Y si la morirme no da pena pena Porque estoy amando y me trato problemas A través del bar soñan menos cara Es que no te vete, no se va por nada Tengo mucha risa, voy a ir a buscar Y luego me arrepiento, me ganan, cruje Con la concepción, cuando te he tenido Lo que tú deciste es lo peor que he vivido En el cabrero, sabes de peces A los cuantos triunfos, te olvido de ella Ella no ganó, por unas maneras Porque yo no me acuerdo, me acuerdo que no puedo Porque yo no quiero saber de su vida Y con el asunto no me lastima A través del bar, yo no la sigo viento Porque yo volviendo, la sigo queriendo Y con puro sentimiento compadre Y vamos a brindarle por esos amores Aunque más nos pague La razón está presente entre vos Y me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Oye, ella me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Porque yo no puedo saber de su vida Y con el asunto no me lastima Y con el asunto no me cae, me cae, me cae Sigo queriendo, sigo queriendo